El disco baila de... A ver, todo. El tarabino a la chanza El tarabino a la guayna Para hacer suspirar Esa guitarra Ese canto se acorde Bravo! Música Punta Greta me recentra Mi sombrero azul celeste Mi gobacha bataraja que esta noche entrenaré Me hizo fútbol bien anuda una flor en el cintillo y las guajas toro de agua me paro hasta allí valeré un frasco de agua florida para echarle a la huela y un paquete de pastilla que a toda comida valeré y esta noche de alegría con agua y la marco en el rancho y la camisa de un besito valeré estará bien a las chanzas y habrá bien a las guajas para hacerle sufrirá para hacerle sufrirá a las guajas a las guajas a las guajas